¿Qué tal a todos chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo episodio en el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Imagínate, a pesar de la ocupación, a pesar de los negocios, a pesar de cualquier problema, todos los días transmitimos aquí en mi fanpage a las 8 de la noche o a la hora que termine de leer un libro, porque es complicado leer un libro por día, imagínate, después de tomar cursos de lectura y todo esto, es la única manera en la cual puedes leer realmente un libro por día. Y hoy te voy a hablar respecto de un tema interesante que es la motivación en el trabajo, la motivación en el trabajo. Muchísimas veces tenemos grandes empleos o no muy buenos empleos, pero no nos sentimos motivados y no importa que seamos el gerente, el subgerente, el supergerente, el ultragerente, lo que sea, no tenemos la motivación necesaria para vivir nuestra vida como deseamos y no solo en el trabajo, sino al no tener la motivación adecuada en el trabajo, tampoco tenemos la motivación adecuada en las vidas personales y entonces vivimos como que fuéramos zombies, literalmente yo lo digo en muchas ocasiones, hombres y mujeres que viven como zombies en sus familias, en su trabajo, en sus proyectos de vida, realmente en todos los ámbitos de su vida. ¿Qué hacemos entonces para tener motivación en el trabajo? De eso te voy a hablar en esta noche. Bienvenidos, bienvenidas a todos al Club de la Mente. Les pido como siempre que compartan esta transmisión, que compartan la transmisión para que llegue a más personas, para que más personas se puedan inspirar y hagamos que esto sea extraordinario. Hablemos de este tema que es cómo inspirarse en el trabajo. Déjame tus comentarios si tú necesitas motivación en el trabajo. Hablemos de algo fundamental primero. ¿Qué es la motivación? Ya lo hemos escuchado mil veces, viene de unas frases que significa motivarse a la acción. Es una motivación interna, es un motor que tienes por dentro. La motivación no es la cantidad de dinero que ganas, porque hay gerentes generales de empresas que están súper deprimidos. La motivación en el trabajo no es las personas con las que trabajas, porque la motivación viene de adentro. La motivación no es que te promuevan al siguiente nivel, como le llaman en las empresas. La motivación no es ni siquiera que tengas una familia feliz. Fíjate qué interesante. La motivación no es que tengas ropa de marca. La motivación no es, yo no sé, piensa en lo que sea que para ti sea motivación y déjamelo como comentarios debajo. Te voy a decir, la motivación es estar de acuerdo con lo que estamos realizando y sentirnos felices con lo que estamos realizando. En el momento en el que no te sientes feliz, no te sientes de acuerdo con lo que estás haciendo, entonces pierdes una motivación en tu trabajo. Por lo tanto, es más importante la manera, o sí, la manera en la que haces el trabajo, que el trabajo en sí mismo, si nos referimos al tema de la motivación. ¿Qué opinas de esto? Déjame tus comentarios debajo. ¿Tienes motivación en el trabajo? ¿No tienes motivación en el trabajo hoy en día? Te voy a dar puntos importantes. Lo primero que debo decirte, ya te lo dije, la motivación es el motor. Entonces, lo primero que debes hacer es reconocer qué es lo que te estimula positivamente en tu propia vida. ¿Qué son esas cosas que te estimulan? ¿Qué son esas cosas que te hacen feliz, que te hacen tener motivación, que te hacen tener pasión, que te hacen tener brillo en los ojos, encenderte realmente? Y alrededor de eso debes de crear tu trabajo. Las motivaciones no se crean, muchísimas veces. Otras veces sí se pueden crear, te lo puedo decir. Pero muchas personas, la mayoría de las personas, vive su vida bajo las motivaciones que son internas, que son intrínsecas, que ya trae. ¿Sí? Las motivaciones se pueden crear, por supuesto que sí. Ejemplo de esto, vas caminando y de pronto ves un perro que te viene persiguiendo, has creado una motivación. Por supuesto que se pueden crear las motivaciones. Dice Horacio, no me motivo para nada mi trabajo, por eso estoy en el Reto 90. Muchísimas gracias por confiar en nosotros, que entrenamos a personas en todo el mundo a hacer negocios y también a tener motivación, ¿sabes? Porque les damos eso, inspiración, luz a las personas en todo el mundo con estas transmisiones. Entonces, fíjense, permítanse soñar y utilizar sus sueños como metas claras y alcanzables. ¿Cuáles son tus sueños? Muchísimas personas que tienen un empleo tradicional, un trabajo. Y cuando digo motivación en el trabajo, también puede ser tu propio emprendimiento, ¿sabes? También puede ser tu propio negocio. Que muchísimas veces hay emprendedores frustrados incluso con ser dueños de su propio negocio. Entonces, imagínate qué triste. Te sales del trabajo porque no te gusta, inicias tu negocio y sigues igual de frustrado. No tienes motivación, sin importar nada de esto. ¿Qué tienes que hacer? Pregúntate, ¿cuáles son las cosas que te estimulan positivamente de verdad? Que sean, obviamente, cosas adecuadas. Y segunda, ¿cuáles son tus sueños y tus metas claras? Establecelas. Si tú hoy en día no sabes cuáles son tus sueños, cuáles son tus metas y no tienes un camino para alcanzarlos, claramente por eso no tienes motivación. Ese es el gran problema de la mayoría. No tienes sueños, no tienes metas, no tienes un plan para alcanzarlo. Entonces, está perdido. Por eso se frustra, por eso se sienten cansados, por eso se sienten deprimidos. Cuando el ser humano no conoce la solución a un problema, ahí es cuando se frustra, ahí es cuando se cansa, ahí es cuando se deprime. ¿Qué necesitas? Encontrar la solución a estos problemas. Encontrar la solución porque eso te da claridad en la mente. Saludos, Cristian. Saludos, Apolo. Dice, eso mismo está pasando. Hazte una pregunta. ¿Cuáles son tus sueños verdaderos? ¿Cuáles son tus metas verdaderas? ¿Y cuál es el paso a paso? ¿Cómo el lugar en el que estás hoy en día te está llevando al objetivo que quieres lograr? Porque como ya te lo dije, si lo que estás haciendo no te está acercando a lo que quieres lograr en tu vida, por eso es que no sientes motivación y te sientes frustrado. Frustrada. Porque dices, ok, con lo que estoy haciendo nunca voy a alcanzar mis sueños. Nunca voy a alcanzar mis metas. Y los seres humanos no estamos nada más para repetir acciones y ya. Esas son las computadoras las que están para repetir acciones una y otra vez. Pero los seres humanos estamos porque queremos conseguir cosas. Y no cosas físicas nada más. Por ahí para algunos es conseguir una familia feliz. Por ahí para algunos es viajar el mundo y conocer el mundo. Por ahí para algunos es cambiar al mundo. Por ahí para algunos es proteger a los animales. Por ahí para algunos es formar una empresa increíblemente grande que sirva a millones de personas. Cada quien tiene su propia motivación y su propia inspiración. Por ejemplo, una de mis grandes motivaciones es inspirar a millones de personas en el mundo a lograr grandes resultados. Otra de mis grandes inspiraciones es construir mecanismos que permitan a millones de personas en el mundo tener prosperidad financiera y en todas las áreas de su vida. Esas son algunas que te puedo comentar de mis motivaciones mayores. ¿Cuáles son tus mayores motivaciones? ¿Cuáles son tus mayores sueños? Pregúntatelo. Porque si no te lo preguntas y no te preguntas cómo este trabajo... Fíjate, si quieres tener motivación en tu empleo, en tu equipo de trabajo, en tu iglesia, en lo que sea que estés hoy en día, pregúntate cuál es mi mayor motivación, cuál es mi mayor meta, cuál es mi mayor sueño y cómo, esta es una pregunta clave, cómo lo que estoy realizando hoy en día me acerca a esa meta y a ese objetivo. Y si la respuesta es no me acerca, entonces cámbiate. Y si tu respuesta es no me acerca, pero puedo diseñar un plan que me acerque a mis metas, entonces esa es la manera y vas a encontrar motivación en tu trabajo de inmediato. ¿Qué dice Jazz? Gracias al Reto 90 he encontrado ángeles que me motivan aún más y todo está en creer en ti. Saludos para ti Jazz, un abrazo, muchísimas gracias. Veamos, otro punto importante, dale buen uso a tu tiempo, confiriéndole prioridad a lo que vale más y te sirve más en la vida. Otra de las razones por las cuales la gente no tiene motivación en su trabajo es sencillamente porque lo que hace es hacer lo que los demás quieren. Seguir instrucciones de los demás y están de un lado para otro, para otro, para otro, y pasa un día y no hicieron nada para ellos mismos, para ellas mismas. Entonces, si tú no te prestas atención a ti mismo y nadie más te presta atención a ti mismo, entonces vas a estar tremendamente frustrado, frustrada. Necesitas entonces utilizar el tiempo de la manera adecuada en aquellas cosas que son importantes para ti y te sirven a ti. Importantísimo esto. Te frustras porque estás siguiendo las instrucciones de miles de personas, de miles de televisiones o donde salen ahí caminando en la playa o cosas así. Lo que tú viste en la televisión, a todos le haces caso menos a ti. Por eso no tienes motivación, porque le haces caso a todo el mundo. A la televisión, al anuncio, a la película, al jefe, al papá, a la mamá, al esposo, a la esposa, a todo el mundo le haces caso menos a ti. Necesitas encontrar cuáles son las actividades que van en línea con lo que deseas alcanzar en tu vida. Otro punto importante, ilusionate positivamente con aquellas cosas que sean alcanzables. Personalmente yo me ilusiono siempre con cosas inalcanzables y esto me sirve porque tengo una mecánica de trabajo bastante distinta, pero te puedo decir, ilusionate con cosas alcanzables, con aquellas cosas que tú sabes que puedes lograr porque las personas inteligentes se ilusionan positivamente. Las personas no tan inteligentes más bien son ilusas. Ah, yo voy a ser multibillonario. Sí, ok, ¿qué estás haciendo para eso? Si no estás haciendo nada, claramente te vas a desesperar, frustrar, cuando veas que no te estás acercando a tu meta. ¿Sí? Basado en lo que tienes, planea qué puedes conseguir. Muchísimas veces falta la motivación porque se planea demasiado en grande. Fíjate, voy muy en contra de los libros de autoayuda que has leído. Es que estás soñando muy pequeño y por eso no tienes motivación. Por ahí algunos están soñando muy en grande y por eso no tienen motivación. De hecho, un mentor personal, alguien que admiro mucho, dice en alguna ocasión, algunas personas piensan que las cosas son imposibles y hay cosas que sí son imposibles. Entonces sabe eso porque algunos dicen, hey, quiero hacerme multibillonario. ¿Tienes empresa? No, no, pero yo quiero hacerme multibillonario. Ok, empieza con algo que alcances rápidamente, con algo que alcances en la próxima semana, luego en el próximo mes, en los próximos tres meses, en los próximos cinco años. Y así vas a ser multibillonario o lo que tú quieras. Quiero ser medallista olímpico. ¿Estás entrenando? No, entonces, quiero ser actor de Hollywood. ¿Estás ensayando todos los días? ¿Ya estás inscrito en alguna academia donde vas a aprender a actuar? No, entonces, por eso no tienes motivación. Porque estás soñando, estás teniendo ilusiones, pero no estás actuando para conseguirlo. Otra razón de la falta de motivación. Cuando tengas las cosas claras, ahora sí entrega todo por el todo por esas ilusiones. Otro punto, para tener motivación altísima, usa lenguaje positivo, tanto contigo mismo como con otras personas en tu diálogo interno. En lo que te estás diciendo todo el tiempo. Hay personas que dicen, es que soy muy tonto, es que no sé qué. Todo el tiempo repitiéndote eso. Y no permitas, definitivamente para la motivación es fundamental, no permitas que otras personas caigan en ese tema contigo. Personas que no te aportan, personas que dicen cosas negativas al respecto de ti, personas que no están dispuestas a apoyarte. Tienes que eliminarlas rápidamente de tu vida. Porque se van a comer la energía que tienes. Se van a comer la energía, la van a aprovechar de alguna manera, supongo, pero tú no la vas a tener. Y la energía es como las manzanas. Si tú tienes dos y regalas una, ya no tienes dos manzanas. Aprovecha la energía, la del tiempo, la inteligencia, la capacidad que tienes para hacer las cosas que tú deseas. Porque muchísimas veces sabes algo. Te voy a decir algo muy importante que quiero que te quede de memoria. Y ahí voy, tengo más información que darte sobre la motivación del trabajo. Pero este es el mensaje más importante que tengo para darte hoy. Muchas veces en la vida conocemos personas que no tienen motivaciones internas. Que solo utilizan a otras personas para generar sus propias motivaciones y no tienen grandes resultados. Sin embargo, las personas de quienes sí nace motivación, de quienes sí nacen ideas, de quienes sí nace visión, son las que debemos actuar hacia adelante. Son las que debemos construir para el resto de personas. Que en muchas ocasiones no les nacen ideas, no les nace motivación, necesitan acompañamiento, necesitan que otros les digan qué hacer. Les gusta chupar energía de otros, pero no pueden generar energía por su propia cuenta. Aléjate de ellos rápidamente. Aléjate de ellos porque tú eres quien tiene la capacidad, tú eres quien tiene el talento, tú eres quien tiene la visión, tú eres quien tiene las metas, tú eres quien tiene la motivación interna. Así que debes aprovecharla. No permitas eso de otros. Esos son algunos de los tips importantes para tener motivación en el trabajo. Ya lo saben, en el Club de la Mente todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos. Para poder inspirarte y inspirar a millones de personas. Para ser una comunidad de superlogradores. Para ser una comunidad de triunfadores. De empresarios, de todo tipo de personas. De atletas, de élite. De personas extraordinarias en el mundo. Para poder juntos hacer un cambio importante en nuestras vidas y en las de los demás. Un abrazo para todos, chicos y hijas. Compartan esta transmisión para que lleguemos a más personas. Compártanlo de verdad. Hay casos de personas que no se han suicidado por escuchar el Club de la Mente, aunque parezca simple esto. Que han recuperado sus familias. Que han hecho grandes cosas. Que han dejado sus trabajos. Que han iniciado empresas. Que han cerrado negociaciones importantes. Que han hecho cosas. Que han modificado su vida. Gracias a ver un video del Club de la Mente. Entonces, permite que otras personas tengan esa información. Permite que otras personas tengan esto. Probablemente alguien necesite escuchar este conocimiento. Por eso, compártelo. Y nos vemos mañana, todas las noches, en mi fanpage del Club de la Mente.